Bienvenidos al quirófano del Dr. Corazón y un pleitecito aquí entre Toño y Mamola que yo me pongo, que yo quiero tener la camilla que tú no, finalmente ganó Mamola Mamola el Internacional Lo derribé, al Toño, al cubo que se vaya a tocar que eso es lo que se va a hacer Derribate al presidente No, claro Y qué es esto ahora Ah no, para ver si lo asigno también Mamola, qué es lo que es eso, por qué el Internacional Por qué Internacional Y eso es una pregunta que debe hacer ¿Por qué tú lo debes saber papi? No, no, pero hay gente que no Una figura que sale de Santiago nace en Santiago de los Caballeros se va a la capital y se catapulta a través de la televisión internacional conocido en Estados Unidos, en Europa conocido en Alemania todos los países para allá de Europa también hasta en China, Japón No, pero tampoco así Mamola No, porque los chinos me saludan Mamola Yo he visto chinos felicitándome Entonces eso es internacional La pregunta de toda la gente ¿Por qué Mamola? No me diga que el nombre lo dice ¿Quién fue la primera persona que te dijo a ti Mamola? Y por ahí te fuiste Winston, eso Lo de Mamola, eso es sagrado Porque lo de Mamola es oficial de mi madre Ok La madre mía es la que se llama Mamola Entonces yo de chiquito Mamolita Y así crecí Y ahora me siguen diciendo Mamola La Barbie me dijo hace rato Que quería que tú le hicieras una Mamola No sé qué Lo que No, no, pero aquí no Que le explicara lo que era eso Era Mamola Ah, pues habla claro No, pero vean Espérate Espérate Mamola ¿Qué es lo que a ti más te ha dolido en tu carrera artística en los medios de comunicación? ¿Lo que me ha dolido? Lo más que en el corazón Bueno El momento En aquel momento cuando llegué a Telemicro Sí Que entré con una chaquetica parecida a esta A trabajar honestamente o raramente A mi trabajo allá de extremo a extremo Y que llego ahí en el lobby entrando Me sube en el celular Y me timbra aquí Mamola, ¿dónde usted está? Yo digo llegando a Telemicro Ah, qué bueno Está llegando Suba a la segunda planta A mi oficina Y acaban de llamar al don del gobierno Que lo suspendieron Porque usted estaba acabando a Danilo Medina Eso es lo que más me ha dolido a mí Wow Mamola, ¿tú eres un tigre muy sexual? Ah, sí ¿Activo? Activo, todo el tiempo ¿Cuántas veces lo haces? No ¿Cuánto tú echas? El diario Yo soy como los carros concho De la franja amarilla Como la amarilla y la azul Ajá Porque le da mía Es para interdiario No es para diario Ese truco Dice acá Que yo he hecho cinco Dice diario No Lo que más amas tú en la vida ¿Qué es? Mi madre Tu madre Primeramente mi madre Doña Mamola Segundo A doña Elena La esposa mía Tercero mis hijos Ok ¿Cuántos hijos son? Dos Ok Dos varones ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿Qué sabor a esta altura del juego? ¿Te ha enseñado los medios? ¿El artistaje? ¿La gente? ¿La hipocresía? ¿La gente buena? ¿La gente mala? ¿Qué me ha enseñado? Sí Ser bueno como yo soy Con los demás Ser distinto Indistinto Y apoyar A una persona Por ejemplo A un comunicador Que necesita Por ejemplo Que lo catapulte ¿No? Por ejemplo Mira ahí está este muchacho De acá de Santiago ¿Cómo que se llama? Me fue el nombre ¿Dónde trabaja? Juan Alberto Juan Alberto El príncipe El príncipe Me dijo mamola Yo quiero irme a la capital Háblate con Maza Porque quiero verme en telemicro Y le dije Maza Apóyame a este muchacho Apóyalo Que bueno Dale el chance Y ya lo veo Eso es un regocijo para mí Lo veo ahí trabajando Porque yo le di la manita Vamos a adentrar a esto Vamos a esta manera Vamos a este segmento La farándula con mamola Momentos picantes Si tuvieras la oportunidad De sacar tres programas De televisión De la televisión dominicana ¿Cuáles serían esos tres? Sacarlo del aire No vemos programa Fuera del aire Santo Dios Y eso Acuérdate que yo trabajo Televisión Eso no falta el respeto No porque Tú ibas diciendo Quién está bien Y quién está mal No, no, no ¿Cuáles tres Tú sacarías? Eso es una falta de respeto Porque tú sabes Que yo no puedo escupirlo No, pisar ¿Cómo se llama? La manguera ¿Cómo se llama esto? Sí, no Entonces eso Se escucha mal Mal de mi boca Que yo Hable de los demás compañeros Si a ti te pusieron Si a ti te pusieron Como investigador Del caso de César Abusador Y David Ortiz ¿Tú lo relacionarías? ¿Qué tú tenías ¿Qué tú tienes que decir De ese De atrás para adelante? De ese destino De la justicia dominicana Lo que yo tengo que decir De ese caso Es que lamentablemente Lo que yo lamento De ese caso Es que la política dominicana La política Nuestro gobierno Estén los corrillos por ahí Que haya tenido que ver Con la carrera De César Abusador Porque tenía 20 años Aquí Dando brinco En la República Dominicana Metiendo droga Para estar No, no, no Eso no No estaba metiendo nada No, música Música Es lo que estaba metiendo aquí ¿Música? Adiós Claro, claro ¿Y cuál es el expediente? No, no, no Mamola ¿Cuál es la mujer Que está más buena De los medios de comunicación Aquí en este país? ¿Ahora mismo? Sí Ah, pero ahí Están todas a explotar ¿Y cuál ahora? Déjame ver ¿Cómo que están a explotar? La mayoría Están todas a explotar No, adiós ¿Y por cuál? ¿Me dirijo yo? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, la que está más buena Que no te Según tú explotar ¿Y cuál ahora? Porque tampoco La tienen a acabar todas Mira una aquí Ah, ah Porque la Barbie ¿Adió? Porque la Barbie todavía no No ha decollado No ha decollado Hay que dejarla que entre todavía Que ha entrado Ahora, ella es bella Esa esbelta, elegante Una mujer de Miss Universo, ¿no? Ella Y María Cela Álvarez No hablé de explotar, Winston ¿Cómo de explotar? Tú no escuchaste la palabra Explotar No, pero es una palabra muy fea Para una dama como María Cela Como que explotado Y que tú quieres Ya dio su vida en la comunicación Y en la estética Ya María Cela Está ya de que la tenga En un rinconcito Una vaina ¿Qué le pasa a ella Con los urbanos? Bueno Debe asesorarse Bien ¿Y con quién? Contigo Que te llame a ti Porque eso de estar acabando En los medios de comunicación Sin asesorarse Y confundiendo gente Para después pedir disculpas Debe edificarse bien Como presentadora De panel O animadora Lo que sea Debe edificarse Porque no se ve bien A la altura De su carrera Como comunicadora Estos amiguitos de ella El alfa El mayor Y el nene ¿Quién nos está representando mejor A nivel internacional? Bueno El nene le lleva ¿Verdad? Sí Por su manejo Sí, por su manejo El estilo de música Que lleva Una música Más internacional Menos morbosa Tú me entiendes Del uno al diez Como sonidista ¿Qué número das A Chedi García? El quince No, del uno al diez Vamos Pero yo puedo agregar algo No puedo agregarle algo El quince Si tú tuvieras la oportunidad De darle un consejo Ya casi al final muchachos De darle la oportunidad De darle un consejo A Dalisa Alegría A Mozart La Para Y a su hijo Que ya están esperando ¿Qué consejo sería ese? A Mozart La Para A Dalisa Alegría Y a su hijo Que están esperando Que él se está embarazada Bueno Que se edifiquen bien Ya Mozart La Para Ya no le conviene Una Un desempate ¿No? Sí Si se metió con Dalisa Alegría Que se case con Dalisa Alegría Para que forme Entonces una familia Porque eso está dando brinco Y los niños Los que sufren Las consecuencias No los hijos Sí Entonces ya creo que Mozart La Para Debe madurar En cuanto a eso No se ve bien ya Esa vaina está brincando Agarrando Me caso con esta Con esta mujer aquí Y después con la otra Ya que se edifique Con Dalisa Tranquilo Y termine su vida Con Dalisa Finalmente Tú estás En un lugar Recóndito en el mundo Hay dos habitaciones En un hotel Te tienes que quedar En una de las dos En una está Danilo Medina Y en la otra está Juan Ramón Gómez Díaz ¿En qué habitación Te quedas tú? ¿En una? ¿Juan Ramón Gómez Díaz? El otro presidente Danilo Medina Te tienes que quedar En una de las dos Obligado ¿Obligado? Sí Me quedo en el baño En el baño ¿En cuál de las habitaciones? En cualquiera de los dos baños Pro trancado ahí En el baño Porque en ninguna de las dos Dile a la gente ¿Qué pasó En la plataforma De Cachicha Y cuándo te tenemos Ahí de nuevo? Díselo a la gente Bueno A toda mi gente A la gente No va a dañar la vaina Vamos a decir Que tú Que todo muy bien Está bien Vamos a decir una cosa Tú sabes que puedo ser Tu hijo ¿Verdad? Claro Yo te voy a decir una cosa Y tú la repites Bien Ok Yo mamola Yo mamola La internacional Sí Siempre acuérdese Tengo mi forma Y mi manera Tengo mi forma Y mi manera El que me quiera Si me quiere Y si no que ruede El que me quiera Aceptar así como soy Si no que ruede Ahora bien Yo entiendo Que la plataforma Cachicha Me necesita Ahora yo no entiendo Que la plataforma No me necesita No yo entiendo No 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 Mamola pero ve acá Que se necesita Vamos No yo entiendo No yo entiendo